Las condiciones atmosféricas actuales son muy favorables para la formación de nuevas infecciones de roya del cafeto en todas las regiones caficultoras del país, que podrían ser visibles durante noviembre y diciembre próximos. La Unidad de Investigación del Instituto del Café de Costa Rica advierte que se mantiene alta la amenaza de incremento de la enfermedad, por lo que es necesario continuar el programa de control químico luego de 50 o 60 días desde la última aplicación de los fungicidas. En cantones como Cotobrus y Pérez Celedón se mantiene un progreso anticipado, por lo tanto, los cafetos mostrarán síntomas de agotamiento prematuro, especialmente en Cotobrus. Bueno, en las zonas de maduración temprana, específicamente Pérez Celedón y Cotobrus, estamos visualizando un incremento importante de roya del cafeto, lo que está provocando un agotamiento prematuro de algunas plantaciones, pero, a ver, eso es producto de la cantidad de lluvia que hemos tenido en los últimos días, donde tuvimos unos días muy secos en la zona de Cotobrus y de repente, en los últimos meses y un poquito, hemos tenido incrementos de lluvia muy anormales, digamos, por encima de los promedios que estamos acostumbrados a tener en esa zona y eso provoca una explosión de la enfermedad. El porcentaje de la incidencia nacional de la enfermedad en fincas con buen manejo disminuyó 3,9 puntos porcentuales en octubre, debido al descenso en la incidencia de la enfermedad, que se presentó en regiones de maduración media y de forma inusual, en regiones de maduración temprana como Pérez Celedón. En parcelas sin manejo de la enfermedad, la cantidad de roya es inferior al usual para octubre. La incidencia promedio actual es de 53,8%, la cual es un 18% menor al promedio de los últimos cinco años. Lo que nosotros hacemos es que manejamos comunicación constante con los productores vía comunicados como este que usted vio, vía mensajes por WhatsApp, por Internet, inclusive comunicados por perifoneo que hacemos en algunas comunidades donde vemos que no hay acceso a las tecnologías modernas. Tratamos de mantener informados a los productores. Es ese cuadro que aparece ahí donde los incrementos son muy importantes, son unas parcelas de monitoreo que nosotros tenemos sin manejo, ¿verdad? No es que eso está ocurriendo en una plantación normal, son parcelas sin manejo y eso es lo que ocurriría si un productor no hace ningún manejo y lo hacemos así a propósito con idea de que él visualice lo que le puede ocurrir a una plantación si él no hace ningún control. Pero definitivamente estamos motivando a que los productores hagan los manejos adecuados para poder mantener la arroya en niveles bajos y con niveles bajos usted puede manejar la arroya y manejar la productividad cafetalera y eso es lo que queremos. Por esta situación en el ICAFE recomiendan mantener una observación constante de las fincas para determinar la presencia de arroya activa. Definitivamente la arroya del cafeto provoca defoliación, caída de hojas y definitivamente cuando a la planta se le caen las hojas se le cae la producción por detrás, ¿verdad? Tal vez no impacta el mismo año pero definitivamente el año siguiente va a tener disminuciones importantes en la parte productiva. Por esa razón en el ICAFE hacen un llamado a los productores a seguir las recomendaciones necesarias. ¡Gracias!